Música Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo Y hoy estamos en un pequeño vistazo, versión Playstation 4 A Journey Era un videojuego que hace mucho tiempo que quería jugar y no tengo ni idea como va a ir Aunque me da a mi que va a ser muy filosófico, como dicen muchos Este videojuego es el primero que grabo después de 3 meses de confinamiento Miento, no son 3 meses de confinamiento, pero ya hemos cerca de 40 días de confinamiento actualmente Y yo me encuentro, como ya dije, en mi otra casa, donde mi internet es de uso, cutre Intentaré que haya más videos desde Playstation 4 Ah, por cierto, Journey está disponible gratuito a todo el mundo Sin suscripción de Playstation 4 hasta el 10 de mayo, creo recordar Os dejaré la noticia arriba a la derecha ¡Empezamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Se mira girando el mando. ¡Guay! Vale, movimiento normal. Conozco este juego Por literal mis planes sobre todo Porque había una Una skin del personaje Hace un tiempo Vale Pues estamos solos en el mundo No sé para qué sirven los R Lo ha puesto pero no sé para qué sirven Saltar no podemos Eso sí Imagino tendremos que llegar allá arriba Somos una cosa rara Con capa Y ojos brillantes Que aquí no los veis porque está muy lejos Ahí Vale Podemos mover la visión del mundo También con el joystick derecho No sé por qué te ponía Que tenías que hacer Obviamente lo de girar el mundo Nada con el táctil Si usamos círculo Se ven como Una especie de runa Ah, qué guay Pero no sé para qué sirven Y me da a mí Que los palos esos con tela Son tumbas Vale No siento porque he visto antes Que ponía lo de los R No sirven para nada Tampoco R3 y L3 Eso He visto un símbolo muy raro En la tumba ¿Puedo acercar la cámara? No Tienen crucigramas en las tumbas Cuadrados Vale Hay algo ahí Con cosas que vuelan Vale Ah, me han te he buscado a X Ah, cómo mola Pero Solo puedo Ahí Vale Mientras que tenga las cosas estas Puedo hacerlo Vale Pues lo tengo De momento Cargado Ahí están más Como ya suponía Era un juego en plan Como Inside O como Limbo Como Vamos Que no hay historia Que es más Pensar por ti mismo E imaginarte lo que sucede en el mundo Imagino que Eres el último de tu especie En un mundo donde todos murieron en una guerra Y tienes que buscar Y tienes que buscar Fragmentos De Tus antepasados Que tenían poderes Y Yo que sé Me recuerda un poquito A A donde está En el Kingdom Hearts Geats Como se pronuncia Está Al este de las espadas Clavadas en el suelo Vale Me volvería a que lo entendiese Pero bueno Lo he activado A lo mejor Tengo que completar Los templos Tengo unos cuantos juegos De este estilo Que me gustaría Enseñar En mi canal Algunos no sé Si lo voy a poder grabar Este año Con lo que está pasando En el mundo Pero bueno Nadia Creo que si voy por aquí Muero Porque se escucha Como el viento En plan Fuera Ala Como empuja Al maldito viento No puedo subir Por aquí Vale Para abajo Planeo Guay Esto brilla Me mola Lo de planear Con la capa A ver El caso es que al pulsar X Me brilla la capa Pero ahora mismo No puedo pegarse El salto es más grande Ah Ahora el salto es más grande Vale Guay Básicamente te impiden saltar Pero cuanto más consigas de eso Más puedes pegar saltos Y llegar a zonas más grandes Bueno, más grandes Más altas Más bien Guay 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 La Biblia La Biblia Un bicho igual que yo al fondo, creo La Biblia Siendo sincero, pensaba que todo el rato estabas en el desierto, no sabía que había partes con agua Pero básicamente, creo que la energía que consigue es como la energía de la vida Y ya vamos por la mitad del gameplay Debería dejarme cargado el salto Ah, salta solo, pensaba que era que usando X yo Cuando usando la energía poco a poco, pero si te acercas a las cosas, salta solo Vale Y veo una cosa brillante ahí Voy a ir para allá Ups Lol, me estoy deslizando Pero si, se nota que en plan mundo apocalíptico Hala, gástalo Muy bien Ahora sí, guay A ver si puedo llegar allá arriba Si A ver si puedo llegar acá Gracias por ver el video